Villa Saboya es una obra construida por el arquitecto Le Corbusier entre 1929 y 1931. Hacia finales del siglo XIX se observan ya tendencias que rechazan el decorativismo en la arquitectura como en el modernismo y se inclinan por una arquitectura plenamente racional en la que la función determine la forma. Concluida la Primera Guerra Mundial y en relación también con las vanguardias, algunos arquitectos se plantean una arquitectura que responda a las necesidades sociales en cuestiones de vivienda y urbanismo. Para este fin defenderán una nueva arquitectura desprovista de toda decoración, sencilla de líneas puras. En esta nueva arquitectura se incorporan los nuevos materiales como el hierro, vidrio u hormigón armado. A este tipo de arquitectura se le conoce como racionalista. Charles-Edouard Jenner, que muy pronto adoptará el seudónimo de Le Corbusier, es uno de los arquitectos claves del racionalismo y funcionalismo. La Villa Saboya se puede considerar un modelo de aplicación de sus ideas que llamaba 5 puntos para una nueva arquitectura. Estos puntos serán 1. Construcción sobre pilotes o pilares. Así, por una parte se aísla la casa de la humedad, pero también permite hacer un jardín. 2. Planta libre, porque los nuevos materiales no hacían necesario los muros de carga o tabiques. 3. La fachada libre, es decir, sin función sustentante. 4. Ventana continua. Al perder el muro, su función sustentante permite la realización de ventanas, que permiten la visión del exterior. 5. Terraza jardín o azotea, que sustituye al tejado de doble vertiente. Estos 5 puntos que elaboró Corbusier se ven representados en Villa Saboya. Se localiza en Poissy-sur-Seine, cerca de París. Se trata de una obra de arquitectura de estilo racionalista funcional. Los materiales de los que está construida son acero, vidrio y cemento. Villa Saboya es un modelo de la puesta en práctica de las ideas del arquitecto. Muestra una gran sobriedad y un ejemplo de la llamada arquitectura racionalista o movimiento moderno. Su aspecto exterior es geométrico con forma de paralelípedo, levantándose sobre el suelo sobre pilotes de hormigón armado para aislar la casa de la humedad. Está pintada de blanco y rodeada de un jardín. La casa tiene tres plantas conectadas, bien por una escalera helicoidal o mediante una rampa que va desde el nivel de los pilotes a la azotea terraza jardín. Esta rampa es novedosa, pues atiende a las ideas del arquitecto para que en las escaleras compartimentan o dividen las plantas, mientras que las rampas enlazan unas con otras. Sus plantas son, la planta baja, rodeada por los pilotes, en la que se encuentra en el garaje y la zona de servicio. La planta primera, en la que el muro ha sido sustituido por un gran ventanal corrido que permite la entrada de la luz y también ver el exterior. En esta planta aplica la idea de planta libre y la organiza del siguiente modo. En uno de sus lados el gran salón que se abre la terraza mediante una cristalera. En los otros lados el comedor, dormitorios, cocina y baños. En este espacio los tradicionales tabiques de ladrillo o de otros materiales se sustituyen por cristaleras. No hay techo y en su lugar aparece la terraza jardín, que enlaza mediante una rampa al solarium. Las formas redondeadas de esta terraza contrastan con las rectas en el resto del edificio.